Y volvemos para cautivar tu corazón Porque somos federales del amor Y la cosa es ser, no parecer mi amor A vacilar, a vacilar Y no existe un truco mi vida Que me hagan volver a creer en tu amor Y aunque me duele en el alma Esto se acabó Es lo nuevo de Federales, mi amor Yo siempre supe que mi vida era una mentira Que lo que decías era fantasía Que las palabras sobran en esta historia Y que la vida sigue pero sin memoria Y yo te sumía A puras mentiras Y tú me creías Se acabó Con tus truquitos y engaño y fracasado Ese jueguito que tú tienes me hace daño Ya no me importa, no eres la única en el mundo Uno Se acabó Con tus jueguitos y engaño y fracasado Ese truquito que tú tienes me hace daño Ya no me importa, no eres la única en el mundo Uno Y seguiremos escribiendo lindas historias A puño y letras chiquititas Y para hacer magia No se necesitan trucos, mi vida Y las palmas hacia arriba Y arriba la manita arriba Eh, 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 eh Eso Simplemente Fera Tal vez Fui yo quien no supo seguir temando De a poco nuestro amor se está acabando Yo también sufro, no te mentiré Porque Sé que es mi culpa que me estés odiando Le pido a Dios que me estés perdonando Te juro que jamás te olvidaré Pero me arrepiento de mi error Que no se acabe el amor La flor murió Se acabó Con tus truquitos y engaño y fracasado Ese jueguito que tú tienes me hace daño Ya no me importa, no eres la única en el mundo Uno Se acabó Con tus jueguitos y engaño y fracasado Ese truquito que tú tienes me hace daño Ya no me importa, no eres la única en el mundo Uno Uno Y para todas las radios de mi país Y a tus aves como suenan Los federales Y del amor Y del amor Y del amor Y del amor Y del amor